somos nacer electrónica este 2021 entregando electrónica en youtube una división de nacer ingeniería comunicando al sol y qué tal amigos como les va gusto saludarles mi nombre es bray nacer soto de nacer electrónica chile y me ha llegado esto un pedido que hice de la liga express una mini radio la cv 40 m se supone que va en 11 metros 27 megahertz los 40 principales banda ciudadana citizen band como quieran llamarla entiendo que sólo amfm un equipo muy chiquitito y en realidad lo compré para tenerlo como elemento de prueba para ver si los otros equipos que tengo están transmitiendo bien o no así que en realidad lo compré casi como un tester de banda ciudadana no lo he abierto aún me acaba de llegar era un kit que venía con la antena vamos la antena bueno ya lo vamos a revisar si estás interesado en este tema te invito a que hagamos el unboxing de ambas cosas te parece vamos muy bien lo primero que puedo mencionar es que la antena que viene con una serigrafía etiquetado dice rango frecuencia de 26 a 28 megahertz ganancia 3db roe 1.2 a 1 impedancia 50 ohm máxima potencia rf 30 watts longitud 0,35 metros 35 centímetros que debiera ser a juzgar más o menos por así a primera vista un peso de 400 gramos y cable utiliza un rg 58 u de 4 metros producido importado y por eso es lo que es la antena veamos el equipo se ve 40 megahertz blue blue que el display porque habían dos opciones o azul o medio naranjito así es que eso aquí viene un un quality test verificó un certificado de verificación en realidad un mini 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 manual en blanco y negro en la primera hoja están todas las especificaciones de los nombres de las de las teclas de las piezas que se yo cómo se usa la radio por atrás que tenemos las especificaciones y la tabla de frecuencia a tiene tiene varios pisos como le decíamos acá en chile si es que si el equipo es capaz de transmitir y recibir aquí acá estarían todos los pisos por la e b e c e d e f g h i y l la de hola debería ser la coincidente no claro 26 no es 65 a 27 405 la e yo diría que esa es la de los 40 normales veamos las especificaciones vamos qué dice tipo de modulación sólo a mi fm rango de frecuencia desde los 25 6 15 hasta los 30 105 estaríamos hablando de 10 y 11 metros no bien la tolerancia frecuencia más o menos cinco partes por millón voltaje de operación 13.2 voltios la dimensión es muy pequeñito 109 por ciento es de 11 por 10 y por 2,5 por una pulga el peso son 421 gramos el control de su frecuencia es por un sintetizador pll la temperatura de recuperación va desde menos 20 hasta más 50 las corrientes en transmisión 2 amperes máximos en recepción con el sin squelch es decir squelch chet en ahí tenemos 0.3 amperes con volumen al máximo 0.8 amperes la parte transmisión 8 watts potencia de transmisión 8 watts en am fm transmisión interferencia inferior a 4 nanowatt menos 54 db m respuesta frecuencia de frecuencia de 303 kilos la modula en la distorsión de la señal módula inferior al 5 por ciento la impedancia salida 50 ohms en la parte de recepción tenemos una sensibilidad menor a un micro voltios para 10 db sms más n slash n según la relación señal ruido sobre ruido asignal más noise sobre noise perfecto y más imagen reyección rechazo de imagen a 70 db reyección adyacen channel 60 db el rechazo a al canal adyacente frecuencia intermedia la primera etapa la tenemos a 10.695 megahertz y la segunda etapa estaba 455 kilohertz muy bien el agc acá está malo aquí dice agg es automatic gain control agc está equivocado aquí en manual menos de 10 db output for input from salía para la entrada esto no sé lo que es de 10 a 5 micro voltios no sé lo que es el squelch el squelch menor a un micro voltios la salida de audio de un watt y la respuesta en frecuencia en audio va desde los 300 kilos a perdón desde los 300 hertz hasta los 3 kilos igual eso es más o menos lo que lo que nos indica el manual veamos que trae la caja aquí viene el equipito hoy es extremadamente pequeño es muy 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 pequeñito a ver con su plantito las tuerquitas o los hilos en realidad para el soporte que deben ir por ahí aquí viene la marca anisecu modelo cb 40 m fcc ce todas las normatías que según el cumple madin china metálico su disipador su pl 259 su jack debe separar para un parlante externo y eso todo es muy 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 pequeñito aquí en el mike micrófono su ptt y up y down de ser exactamente up y down tamaño estándar a cuatro hilos como casi todos los pero conector no son que más pequeñitos y el conector es más pequeño que los que los equipos normales que un cobra que un precio presiden o una cosa así o un alan yo tengo un alan 87 ahí que es mi regalón en en banda ciudadana veamos qué más trae me falta todavía la ferretería de montaje por aquí vienen cositas exacto y esto sí que es todo aquí viene el elemento de montaje para poderlo colocar en algún vehículo una sobremesa a lo mejor voy a mojar por ahí no sería malo yo creo que por ahí lo voy a dejar porque como lo voy a dejar como tester y aquí trae harta cosita ferretería accesorios de ferretería damos que trae un fusible aquí vienen los pernitos para colocar el soporte ahí vienen unas unas bolichitas aquí vienen unos unos tornillos entonces para colocarlo acá obvio un papel lo colocar en el vehículo y esto no sé lo que son 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 entre patitas y debe ser para colocarlo me imagino yo no lo sé no tengo idea estoy inventando para colocarlo acá para que no haga ruido en el vehículo al colocarlo cierto por la fricción por la fricción ahí me imagino yo son dos cuatro seis ocho son como una especie de colillitas pero pero medias plásticas porque patas no son o podrían ser patitas igual podría ser no lo sé porque además son adhesivas pero más pinta le tengo a que ese para colocarlo ahí entre los entre los pernos para que no hagan ruido queridos amigos y eso es todo así es que voy a colocar esto en el paquete para que sigamos con lo que es la antena les parece vamos muy bien hice un poco de orden al final terminé utilizando los estas como colillitas de goma que traía porque si no al máximo apriete de los pernitos la pieza queda suelta ok entonces utilicé dos una interior y otra exterior ok pero ya vamos a continuar con el equipo lo que quiero ver ahora es la antena esta es la antena vamos a ver perfecto por aquí lo tenemos y son los únicos dos corchetes parece que que trae el el paquín el paquín bueno vamos a ver eso por ahí vamos a sacar esto por acá y el elemento radiante no trae nada más curioso que no traiga llavecitas allen para ajustar plástico y el de acá para ríos metálicos y claro aquí trae un un pernito allen no sé dónde se verá mejor por ahí en donde seguramente algo se podrá ajustar digamos en longitud acá está la base es muy acá está pues estaba ve estaba reclamando ahí viene venía pegada en la base magnética la llavecita allen para poder ajustar y eso es todo por ahí está y esto es magnético viene aquí trae una como una fundita de goma está buenísimo esto para que para que no para no dañar el techo del vehículo o el capó o la parte de atrás en donde lo en donde se instale y esto decía cuántos metros eran longitud del cable 4 metros que debería ser eso si me lo permiten denme un segundo por favor que no quiero dañar el cable estos cables normalmente se dañan con cierta facilidad si uno les hace fuerza quebrándolo no muy bien 1 hasta aquí 2 3 y 4 4 y un poquito más eso si ustedes me permiten voy a tratar de hacer una prueba muy rápida con un con un BNA que tengo acá no sé si lo tengo ajustado a 11 metros yo diría que si claro que no con los conectores pero no importa solamente quiero estar seguro de que resuene a los 11 megas si me dan un segundo esto lo veo de inmediato denme un segundo por favor no se vayan no se vayan voy a buscar un terminador ok aquí tengo dos coplas de SMA a PL y aquí tengo hembra normal por lo tanto acá necesito un macho normal este portuguay si es que tengo alguna memoria guardada aquí en esa banda de frecuencia obviamente lo tengo hecha la calibración es short cierto short open load con solo con terminado en SMA no aquí ya estoy influenciando la medida pero pero bueno no importa algo es algo acá tengo todos mis mis conectores terminal adaptadores y ese tipo de de cosas entonces le vamos a poner una copita pero 59 que en realidad es un S O 239 no porque cambia el nombre ahí al variar el el tipo yo no sé por qué hicieron eso primero voy a sacar de acá si no puedo dañar el el conector del del vena eso sí es más no voy a correr riesgo denme un segundo vamos a colocar esto aquí sí macho sí perfecto vamos vamos a tener que utilizar el S O 239 pero con SMA reverso ahí sí exacto ahí sí entonces colocamos acá la copla aquí va a ir la antena cierto simulando el remesor ahora colocamos a no antes de eso vamos a ver si lo tenemos que calibrar veamos qué hacemos como pueden ver solo por tener esto miren miren cómo daría no 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 yo voy a tener que hacer una pequeña calibración entonces déjenme ver qué memorias tengo a 6 recol recol 25 mega 35 mega y estamos en los 27 esa esa me sirve el recol 0 ok claro miren cómo se me fue a la parte capacitiva dentro del del de la carta de schmidt cierto producto de las cosas que pusimos acá por lo tanto vamos a hacer un sol denme un segundo aquí tengo mi kit de calibración aquí tengo el load el load esto es short esto es short y esto de acá es open esto lo hacemos muy rapidito vamos a hacerlo de inmediato entonces back calibración calibrar calibrar vamos con abierto así voy a tener que poner esa copla para poder trabajar acá reverso c perfecto incluso mejor que tuve que poner esa porque de alguna manera me va a compensar esta cierto cuando hagamos las mediciones listo vamos con open entonces open este es open lo ponemos acá ahí sí open listo calibrado listo vamos con short salimos de acá y el short es este vamos a calibrar la línea de transmisión en corto circuito short muy bien ahora vamos con lo hace 50 ohms tenemos acá 50 ohms cierto perfecto y lo ponemos acá lo hace perfecto y el true lo vamos a poner directo en todo caso el true no lo vamos a usar en esta medición de la antena así que da lo mismo pero si no no me voy a dejar pasar el equipo o para que quede con todas las medias ahí tenemos ahí tenemos muy bien ahí tenemos true cierto ahí tenemos true y don y lo vamos a grabar en ese mismo cero grabando en el cero y ahí estamos press white y ahora sí estamos bien estamos bien en el eje de la resistencia pura no dentro del diagrama schmidt perfecto entonces que tenemos aquí hembra muy bien esto encaja acá aquí nos vamos a ir a la parte capacitiva seguramente veamos o inductivo a dónde nos vamos a ir aquí claro bajo un poquito la parte capacitiva lo que es obvio por todos los conectores que tenemos acá tenemos el conector el P259 más el SO239 pero no importa no seamos tan exquisitos pero ahora sí que quiero hacer esto conectarle la antena y ya vemos que está resonando bastante bien en el rango recordemos que aquí estamos iniciando en 25 megahertz y en 37 y tengo tres markers yo estoy asumiendo de que las personas que están viendo el vídeo saben utilizar el nano vna por eso que no me he detenido mucho en aquello ya vamos a tener unos vídeos en el canal respecto a eso vamos a marcar uno tengo en el S11 tengo el SWR y en el S11 pero en la traza 2 tengo mi diagrama schmidt en realidad la schmidt no lo vamos a considerar solo voy a considerar el SWR ok estamos trabajando con el marker uno si vamos a correrlo en frecuencia acá arriba tengo el marker uno entonces ahí arriba ahí arriba ahí viene 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 ahí está bajando ahí está bajando ahí está bajando está bajando ahí está bajando ahí está bajando ahí me pasé ahí lo tenemos por ahí está resonando muy bien en los 28,7 uy a ver 28,7 28,7 déjeme ver mi tablita de frecuencias dónde estás claro fuera de los 11 metros y qué rango dice dice esto desde los 26 hasta los 28 qué raro y por qué está sonando tan atrás esta ahí está sonando y claro claro te fijas que quiere resonar en el extremo de la banda está ajustada más para los 28 a ver no quiero quemar el equipo está nuevo déjeme un segundo déjeme ver si puedo dejar un poquito malta y por ahí cómo estamos ah pero esto hace muy mal contacto acá claro no esto y además está pintado no me gustó nada mucho eso denme un minuto por favor por ahí por ahí por ahí sí como que quiere sonar más abajo no ahí sí bastante mejor igual se quería la frecuencia más alta pero yo diría que sí que sí es de 27 megas las medidas que estoy haciendo son muy 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 primarias y y muy grande rasgo sólo quería saber que efectivamente fuera de 27 megas porque me llama la atención la antena más parece de 2 metros que de 11 entonces esa era la duda que tenía ok ok fuera nano n perfecto vamos a conectar entonces al equipo muy bien ahí vamos a sacar acá el cable power y este cable power lo vamos a pelar un poquito decía que pedía como máximo 2 amperes parece no se recuerdan ustedes creo que 2 amperes lo máximo que que pedía de consumo digamos por lo tanto lo vamos a alimentar con esta fuente ahí perfecto el voltaje lo vamos a ajustar a 12 2 perdón back 12.8 volt parece que decía una batería ok y la corriente máxima la mujer a 3 amperes perfecto listo ahí lo tenemos más más menos menos y todo bien y bueno que sea lo que Dios quiera primer power on aquí tenemos la antena esta antena no me gusta nada muy 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 todo está bien de buena calidad es este elemento y el y el allen que trae es no se puede apretar más ya vamos a dejarla ahí pucha no no me gustó mucho eso pero bueno está apagado acá vamos a encenderla no hay consumo vamos a encender el equipo 140 miliamperes cuánto hacía en reposo en el ah pero sin squelch los 0,3 amperes está bien perfecto a máximo volumen 0,3 justo miren viene el canal 9 podemos subir los canales acá me imagino vamos a ir al 30 a ver si hay alguien por ahí atento frecuencia a ver si tengo algún colillita para hacer un QSO por acá QR Abraham QRZ Terrafirma me copia en cambio estoy en FM vamos a cambiar a M hola 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 atento algún colillita para hacer un QSO por acá QR Abraham QRZ Terrafirma bueno estamos usando la antena interior hola hola voy a 27 internet 827 hola 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 atento algún colillita por ahí para hacer un QSO QR Abraham QRZ Terrafirma cambio ¿saben quién no tiene? que estoy echando de menos clarificador si alguien me llegase a responder y está corrido en frecuencia no me tiene como clarificar bueno pero esto es para probar queridos amigos acá entonces para cambiarse según lo que estuve leyendo en el manual para cambiarse de piso de banda de frecuencia se apaga bueno parte por default parte por default en la DE en esa banda desde los 26 desde los 26 a 25 si esa es exactamente esa es la estándar ok para cambiarse de piso entonces hay que iniciar encender la radio presionando AF presiono AF listo ahí está en DE que es por default ahora me cambio CE vamos a dejar en la C bueno puedo ir a la cualquiera A E B E C E D E no sé si eso se ve en cámara vamos a hacer un zoom ahí estamos en la D E F G H I y L perfecto dijémoslo en la C por ejemplo la apago la vuelvo a encender y parte en la C bien pero tenemos que se lo partir en la D porque si no estamos fuera de ahí la D perfecto entonces ahora si la apago la vuelvo a encender y ahora parte en la D facilísimo para cambiarse de piso ahora presiono squelch y ahora si 1.7 1.8 1.9 2 estoy con muchos squelch voy a bajar hasta que se me active ahí se activó en 1.3 perfecto ahí volvimos a canal 27 cierto volvimos a canal 27 AM FM AM hola hola atento algún coliquita por ahí para hacer un qso qreabrain qrzterrafirma por acá que más tenemos rfg rfg está en 30 el máximo es 54 no sé cuál será su unidad de medida ahí pero no indica y emg es para ir a los canales de emergencia al 9 directo 9 19 27 9 19 27 ahí estamos en 27 que es como el canal de encuentro no hola 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 no vamos a tener que sacar la antena afuera pero por lo menos el equipo está funcionando y eso va de maravilla no pero no voy a seguir jugando porque encuentro que los niveles de roe están demasiado altos lo que no me gustó mucho esta antena claro habría que ir a colocar arriba al techo cierto algo que algo metálico que le haga el plano de tierra en fin pero así a priori como que no me anduvieron gustando mucho queridos amigos solo les quería mostrar este equipito voy a estudiar obviamente muy bien el manual y si encuentro algo digno de sacar lo haremos en algún video o si alguien lo quiere comprar y tiene alguna duda siéntase libre de hacer las preguntas en los comentarios de este video mi nombre es verahim nacer gusto saludarlos hasta una próxima oportunidad y síganme en nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok hasta una próxima oportunidad chau chau somos nacer ingeniería la empresa líder de telecomunicaciones de la patagonia chilena cuantos blancos en